Miralo como un puerco sin hacer nada Tienes que ir al gimnasio Tranquilo, tranquilamente, era una llamada Era una llamada, era una llamada ¿Cuál te armada, cuál te armada? ¿Cuál te armada? Ase por allá Ase por allá Ase por allá Amigo, tranquilo, era una llamada Era una llamada Es una broma Es una broma Ase por allá Ase por allá